De seguro siempre has querido hacer unas super donas, pero facilísimas, así que hoy las vamos a preparar. Bien, pues hoy es día de donas. Se me antoja hacer donas fáciles, esas que puedes hacer en casa y en un ratito las vas a estar disfrutando. Así que empezamos. Vamos a empezar primero por utilizar levadura seca. Es más fácil que la encuentres en cualquier supermercado, muy, muy cerquita de casa y así no nos vamos a complicar. Entonces vamos a poner la levadura, la cual voy a poner en la leche, a activar y la voy a mover un poquitito. Bien, la voy a dejar aquí un momentito a reposar y mientras voy a poner mi batidora. Si no tienes batidora lo puedes hacer a mano, vas poniendo ingrediente por ingrediente y vas uniendo con una pala de madera o una pala de lo que tú tengas, pero con fuerza. Y si tienes batidora yo te recomiendo, si tienes este aditamento que es el gancho, lo utilices. Y si no, pues entonces la palita que tenga tu batidora. ¿Va? Bueno, voy a poner aquí harina, azúcar, poquito de sal, ralladura de naranja para que tome un sabor delicioso, poquito de mantequilla. Ahora, todo lo vamos a poner junto y huevos. Bien, entonces ahora voy a empezar a batir antes de poner la levadura. Bien, ahora ya que batí unos dos o tres minutitos le voy a agregar la leche con la levadura. Si lo hacemos a mano, yo te aconsejo ir amasando, 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 amasando con tus manos rápidamente. Bien, voy a poner un poco de harina en mi mesa, no demasiada para que la receta no se me desbalancee. ¿Ok? Entonces ahora vamos a poner aquí mi pasta. Vean qué bonita, tiene que quedar un poco elástica y un poco hidratada. Bien, ahora la voy a amasar un poco. Vean cómo tiene que quedar un poco elástica. Una vez que ya logré esto, ahora voy a ponerlo en un recipiente. Vean qué bonita, a formar una bolita. Es muy fácil trabajar con la levadura. No le tengas miedo, vas a ver que si lo haces en casa y sigues las indicaciones como te las estoy dando, va a ser mucho, muy fácil para ti. Lo voy a poner aquí y lo voy a tapar, ya sea con un trapo húmedo, con un paño húmedo o puede también ser con un plástico. Lo vas a dejar en un lugar tibiecito o calientito, donde no haya ninguna corriente de aire para que sea mucho más fácil. Aproximadamente te puede llevar de una hasta dos horas, dependiendo de la temperatura del lugar del mundo donde estés. Bueno, pues recuerden que yo por el tiempo del video y que lo tengo que hacer muy rápido, yo ya tengo una lista. ¿Sí? Miren, esta más o menos fueron hora y media aproximadamente y aquí donde estoy estamos aproximadamente a 26, 27 grados centígrados. ¿Sale? Entonces ahora voy, fíjense bien, la voy a ponchar. Esto. Muy bien. Entonces, ahora voy a amasar de nuevo con un poquito de harina extra. Ahora, voy a extender más o menos a un centímetro de grosor para cortar cada una de mis donas. Entonces, con un cortador. ¿Tienes un cortador redondo o tienes un cortador de donas? Pues muy bien. Más o menos, fíjense bien el grosor de mi dedo. Mis dedos son chiquitos. Entonces voy a cortar aquí. Aquí, como yo voy a utilizar ahora una... ...que es un círculo. Entonces, voy a ir dejando mis donas aquí reposar. Y así iremos formando las donas aproximadamente. Con esta cantidad te van a salir entre 6, 7 donas de muy buen tamaño. Pero las puedes hacer pequeñas o de qué tamaño las quieres hacer. Es a tu gusto. Las vamos a dejar reposar unos 15 a 20 minutos antes de llevar a freír. Las dejo recosar. No exactamente a que doblen su tamaño, pero sí que espongen un poquito. Ahora, tengo ya aceite y ya debe estar caliente. Entonces, ahora voy a poner aquí mi dona. Miren. Cuidando mucho que el calor no sea demasiado fuerte. No esté tan, tan fuerte. Y con un palito lo voy a ayudar a que mis donas se vayan formando. Y bueno, las puedes dejar lo doradito que tú quieras, pero sí cuida que no se vayan a quedar crudas del centro. Pues una vez que ya están fritas, vean qué hermosas, las vamos a revolcar en azúcar. Que sea en calientito, porque así van a tomar mucho mejor todo el azúcar y se va a pegar muy, muy bien. ¿Les quieres poner chocolate? Bueno, pues derrite un poco de chocolate o compra algún glaseado si tienes alguna tienda de materias primas muy cercana para que ahí de seguro vas a encontrar el glaseado. Mételas ahí y solamente la parte de aquí lo metes y listo. Por hoy yo quiero nada más que no te compliques con estas deliciosas donas azucaradas. Bueno, pues ya sabes, tengo muchísimas cosas todavía, mucho que compartirte. Así que si me estás viendo en Facebook, por favor dale me gusta. Busca siempre mis videos si estás en YouTube. Pues muchísimas gracias. Dale a la campanita. Suscríbete para que te lleguen todas las notificaciones de cuando subimos videos. Estás viéndome por Instagram, por TikTok, por Pinterest, donde sea. Síguenos en todas nuestras redes sociales que hay muchísimo todavía de la Chef Sonia Cruz que te va a compartir. Te veo a la próxima.